Y que finalmente, si les enseño mis libros de estudio, no es la misma moneda, no es el mismo diseño que el papel que está en la calle. Hoy es un hecho. Y nos vamos a poner a discutir los que son hechos. Se nos ve la vida. Los periodos presidenciales son demasiado rápidos como para ponernos a discutir hechos. El TLC es un hecho. Asia es un hecho. Te guste o no te guste. Pero o te acomodas a los hechos o te la pasas llorando. Las épocas en donde las cafeterías venden más, ¿ustedes saben cuáles son? No es en épocas de frío, como pensaría la mayoría. Son en épocas de crisis. En donde nos pasamos tratando de resolver los asuntos del mundo, con nuestros amigos o con nuestros familiares. Está demostrado estadísticamente. Se llenan las cafeterías. Pero la pregunta es, ¿puedes esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo? No se puede. Tenemos que cambiar, tenemos que romper ese paradigma y no tenemos que detenernos en hechos. En hechos que tenemos dos opciones. O te vas al sector público y te dedicas a ser política. O eres empresario y te dedicas a ser empresa. Y nos tenemos que definir por qué no tenemos tiempo, porque la vida es muy corta. Y son hechos. A nivel nacional, la apertura comercial, la apertura de fronteras, las desregulaciones, el importar, el exportar, son hechos con los que vivimos todos los días. No es necesariamente que estés de acuerdo o no, y a lo mejor la desregulación no es todavía lo que quisiéramos llegar como empresarios. Pero por favor, ¿qué regulaciones teníamos hace 25 años en el país y cuáles tenemos hoy? Y hace 25 años teníamos que vivir con las que estaban y hoy tenemos que vivir con las que están. Pero tenemos opción de quejar, opción de trabajar. Y tenemos una confederación que nos ayuda a trabajar y ayudar para convencer a las esferas del gobierno de las cosas que están equivocadas y que están haciendo mal. Pero no nos confundamos, la estandarización de operaciones no tiene que ver con esto, porque no pretendemos cambiar la filosofía. No pretendemos cambiar la filosofía. Hoy se está dando un cambio a nivel de las empresas y un cambio a nivel de los organismos. Hoy la mentalidad ha cambiado. Calidad, calidad y mejora continua. Pero a diferencia de hace unos años, no es la calidad para sacarte el premio nacional de calidad, que es muy importante y ojalá lo siguiéramos ganando. Pero es calidad, porque si no tienes calidad, desapareces. Los consumidores de hoy en día, que somos todos, porque todos somos consumidores, tenemos menos tiempo para comprar. Somos más exigentes. Tenemos más opciones. ¿Por qué alguien accedería a un servicio en la Coparmex, si se lo pueden dar en otro lugar, igual o mejor, o más barato, o distinto? Nos peleamos y competimos contra eso todos los días. ¿Por qué hay centros que son más exitosos que otros? ¿Por qué hay centros que otorgan más servicios o que venden más servicios de unos o de otros y los otros no? Hoy el cambio se da en la reducción de costos y yo les pregunto, ¿cuántos centros están manejándose con números rojos? ¿Cuántos centros de repente no les alcanza para pagar la nómina en la quincena? ¿Y por qué tienes otros que sí tienen capital? Nadie se ha detenido a ver el esquema financiero. El esquema financiero global para ver las mejores prácticas en lo que sí se debe y no se debe. Porque si no, no estamos cambiando y es peligroso. Hoy se exporta para crecer. Hoy la capacitación es continua y es parte del juego, pero no capacitación como se daba antes. Pégate conmigo una semana y después de una semana ya vas a ver perfectamente lo que yo hago y entonces ya lo puedes realizar tú. Capacitación con teoría, capacitación con práctica, capacitación con evaluaciones. ¿Quién está atendiendo nuestros centros? ¿Quién está hoy allá mientras nosotros estamos aquí? Porque el empresario final que vaya a tocar la puerta a tu centro, el día de hoy, no está preocupado ni le interesa que los que estamos aquí estemos aquí. Él quiere recibir un servicio. ¿Y a quién tenemos allá? Sigámonos capacitando directores y presidentes al más alto nivel y no capacitemos a las personas que están atendiendo directamente al público y vamos a caer en un error o vamos a continuar en el error. Porque es maravilloso que los que estamos aquí tengamos maestrías, doctorados y postdoctorados y voy a seguir luchando por eso y es lo correcto. Y los demás, los que están en contacto directo con el cliente, los que tienen que ver en las decisiones del cliente, ahí en caliente, en donde el cliente realmente siente que se toman en cuenta sus sugerencias, sus opiniones o sus quejas. Entonces, ese está capacitado, ese tiene tatuado el logotipo de Coparmex como lo tenemos nosotros, porque si no, algo también estamos haciendo mal. Las corporaciones hoy trabajan por tener staffs reducidos. ¿Por qué? Porque hay menos personas con mayor capacidad metiéndole tecnología. Me parece ideal lo que se planteó en la conferencia pasada. Ideal. Tenemos que meter tecnología. Hoy por hoy, si no tenemos tecnología, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que tener una Coparmex tecnificada. A la vanguardia. Porque eso nos va a ayudar también a disminuir costos y ser mucho más eficientes. Tenemos que trabajar en la orquestación de la tecnología. Hoy tenemos que seguir pensando que el cliente es y será lo más importante. Pero hay dos tipos de clientes. El cliente externo y el cliente interno. Y normalmente luchamos por tener contento al cliente externo. Y la pregunta que yo haría es, ¿y qué con el cliente interno? ¿Qué pasa con ese cliente interno? ¿Está satisfecho? ¿Está contento? ¿Se han dado cuenta los niveles de rotación que traemos? Porque para mí como expositor, es muy complicado dar una conferencia a personas que ya tomaron algo similar y a muchas que no lo han tomado. Es muy complejo. ¿Por qué nos hemos detenido a preguntar qué pasa con el cliente interno? Porque si hay cambios de presidentes, no deberían de afectar la estructura de los diferentes centros. Porque la operatividad del centro manejada por un director y un staff que debería de tener una permanencia en el centro por mucho más tiempo, debería de ayudar a que cuando llegue el nuevo presidente, las cuestiones simplemente fluyan y viene nueva energía y vienen nuevas cosas. Pero el centro marcha. Pero si cambias a las personas una vez y otra vez y otra vez, ¿qué está pasando? Entonces, hay que tener muy abiertos los ojos con el cliente interno y externo. Hoy tenemos que ser más competitivos. Competitividad organizacional y competitividad profesional. Competitividad organizacional y profesional. Fíjense esta frase de Fabio Novoa, un catedrático del IPADE. Reestructurar consiste en volverse cada vez más pequeños. Reingeniería consiste en volverse cada vez mejores. Pero en el presente no basta con ser más pequeños y mejores. Es necesario ser diferentes. Y la pregunta nuevamente es, ¿y estamos siendo diferentes o estamos cargando con viejas estructuras y no estamos dando el paso a la modernidad que exigen las organizaciones de hoy? Y nuevamente, lo repito y lo seguiré repitiendo, porque a lo mejor hay más de uno aquí que me quiera linchar. No quiero romper con las estructuras, o sea, la idea no es romper con la filosofía de Coparmex. No nos confundamos. Los principios, los valores, los pilares, son, han sido, son y seguirán siendo. Pero en un ambiente distinto, en un ambiente de modernidad, en un ambiente en que todos sumemos.